La culpa es de la vaca. Columna de Rafael Gómez. Sobre quiénes son los responsables de la quiebra de la nación sería una discusión de nunca acabar. Hacia marzo del 2001 el expresidente Gaviria produjo una de esas discusiones a 10 años del modelo de apertura económica. Con su risita burlona en un foro de Andy y Fede Sarrollo dijo Tengo que confesar que como colombiano, menos mal hizo la aclaración que es colombiano. La evolución con posteridad a mi gobierno me ha dejado perplejo. Mientras el país entero se rasgaba las investiduras por la frase Gaviria, el expresidente de Fedegán Dr. Arturo Bisbal Martelo veía las duras y las maduras teniendo en cuenta que las FARC tenían azotado y subyugado al país. Recordemos que las FARC producen un atentado lanzando un mortero a su oficina. En medio de la algarabía y prago del Dr. Bisbal Martelo produjo un libro muy simpático, La culpa es de la vaca, donde planteaba que el ser humano dentro de su misma condición tiene como fin culpar a lo divino y lo humano. En Pedro tiene muy poca o nula capacidad para mirar la paja en el ojo propio. Al igual que con Gaviria, las reacciones a la vaca de Uribe y Don Simón no se hicieron esperar. Los antioqueños muy superiores a sus dirigentes sacaron la cara acudiendo al llamado de Uribe. Petro, junto con su desgobierno amoral, despota corrupto y por momentos sociópata, acusaron a los antioqueños de permitir el lavado de dinero de parte del Clan del Volco cuando su campaña presidencial está siendo investigada hasta más no poder por el ingreso de dinero del narcotráfico gracias al pacto en la picota. Uribe volvió al juego para apreciar a Don Simón, un lindo caballito nacido en su tierra. Petro, de nuevo al ataque acusando a Uribe de no pagar impuestos del mayor terrateniente de Colombia. Gracias a este episodio de la vaca de Uribe y Don Simón y Petro dejó planteadas las siguientes inquietudes. Primero, cuando llegamos al punto de hacer una vaca para una vía, esto lo que significa es el quiebre institucional del estado porque debe ser el estado el recaudador y ejecutor de las obras de infraestructura que requiere el país. Segundo, lo que sí necesita Colombia es infraestructura de toda clase para lo cual se requiere contar con un carácter político idóneo, junto con una visión a largo plazo. Si por algo se caracteriza Antioquia y el eje cafetero es por su fortaleza para hacer obras de infraestructura. Sus políticas a largo plazo permitieron el metro de Medellín, los túneles y demás que ubican Antioquia y eje cafetero muy por encima de la media nacional para lo cual no se necesitaron hacer vacas de ciudadanos mil veinte manipulados por la mezquindad de la clase política, como lo hace el señor Petro en sus intervenciones esquizofrénicas con el metro de Bogotá, ahora con gallina degollada o con su mal querencia con el túnel del tollo. Mientras tanto el desempleo comienza a subir. Se presenta escasez de levotorocina. Como el Centro Democrático de Uribe y Don Simón votaron a favor de archivar la moción de censura a los ministros de Petro de Salud y Defensa, a quejarse al mono de la pila. Colombia debe superar a los señores Petro y Uribe porque sus realidades no aguantan más discusiones cínicas como las que se están presentando entre ustedes dos. Próximos a otro tinto. Puntilla. Comienzan a hacer los favores a los magistrados que votaron a favor de la nueva fiscal. Nuevo rush programa judicial.